El secretario general de la Corporación de Desarrollo Social, Ariel Gómez, Mónica Cofré, encargada del programa Ingreso Ético Familiar de la Comuna y el jefe del Departamento de Educación, Armando González, visitaron el sector de Valdivia de Páines, donde alumnos de Encienza Meya del Colegio San Ignacio del Bosque, realizaron durante toda esta semana trabajo de forrado y reparación de 20 viviendas de las familias de ese sector. Trabajo voluntario que el Colegio San Ignacio del Bosque viene realizando hace más de 10 años, donde los alumnos pueden ayudar a familias más vulnerables, siendo este el segundo año que realizan este trabajo en la comuna. Conversamos con Ariel Gómez, secretario general de la Corporación, y Mónica Cofré, encargada del programa Ingreso Ético Familiar de la Comuna, quienes destacan el trabajo de estos jóvenes que va en directa ayuda de las familias de Valdivia de Páine. Bueno, efectivamente, el trabajo busca que los alumnos de este Colegio de Santiago puedan conocer la realidad de la gente de aquí de Buin, de distintas localidades, y puedan realizar un trabajo en comunidad con ellos. Están básicamente en estos minutos ayudando aquí en Valdivia Páine a mejorar condiciones de alguna habitación, alguna de las viviendas, a reforzar lo que es el forrado interno, podríamos llamarlo, para que no entre tanto viento, tengan un poco de mejor condiciones de aislación respecto del mal tiempo, del frío que tenemos en estos días. Y claro, el segundo año sí que es una buena experiencia para ellos, un gran aporte material importante para las familias, especialmente para las familias más pobres. Bueno, los profesores y los alumnos se han dado cuenta de que acá hay una realidad completamente diferente a la que ellos están acostumbrados a vivir. Y nos parece importante que instituciones que sí cuentan con los medios económicos, se acuerdan de estas familias. Como lo dije ayer, creo que esto nos debiera arremeser a todos, porque en el fondo, aquí en estos sectores rurales hay una pobreza que dura y que no aparece muchas veces ni en las noticias ni en ninguna parte, pero que es gente que lucha día a día por sobrevivir. Nancy Pacheco y Olga Miranda fueron dos de las personas que recibieron a los alumnos para el arreglo de sus casas. Conversamos con ellas, quienes nos cuentan del trabajo y del apoyo entregado por los jóvenes. Todos estos niños se han portado bien los niños, con sus horas, con sus abajas, con ellos hasta el día de los almuerzos van y ellos alabazan los manos y almorzan con ellos. Se han portado bien los chiquillos, todos. ¿Están agradeciendo que habían comido muy ricos estos días también? Sí, todos los días los cabros. Hoy día dicen que no van a tomar nada, van a tomar en el colegio. Y mañana llegan a las 9 y después les hago el almuerzo, porque almuersen. El primer día los todos esperamos con asado, el segundo día le hicimos porotos con rienda y hoy día le hice cazuela. Y mañana se están en la coche de Arquicán. ¿A quién le parece el trabajo que están realizando? Bueno, porque le va a quedar calientita la pieza. Después, más adelante, le van a arreglar todas las piezas. Pero ojalá. Pero ahora le va a quedar calientita la pieza. Sí, bueno. Han avanzado harto y bueno. ¿Sí? ¿Ha sido bien? ¿Le ha parecido el trabajo? ¿Han conversado? Sí, se han portado bien igual. Sí, igual está bueno el trabajo. Igual te voy a agradecer harto. Conversamos también con algunos alumnos del Colegio San Ignacio del Bosque, quienes nos cuentan de sus experiencias de haber participado esta semana en estos trabajos voluntarios. Para mí ha sido una experiencia muy buena, ya que el fin y al cabo, el colegio que nos da la oportunidad, además de ser una actividad escolar, es un trabajo voluntario que nos ayuda, aparte de convivir con gente, de ayudarla, experimentar nuevas realidades y a nosotros y a todos los demás nos sirve para conocer más sobre nuestro país porque hay algunos que no tienen esta oportunidad y no tienen ni idea de lo que está pasando acá. Mi experiencia ha sido mucho más satisfactoria de lo que yo pensaba. A ver, yo llegué con expectativas de que no iba a ser tan emocionante o que me hubiese gustado tanto, entonces yo encuentro que sí, porque es mucho mejor de lo que esperaba, porque yo el año pasado también había venido para acá, pero para otra escuela de Wynn. Mira, para mí la verdad ha sido una linda experiencia, lo he disfrutado mucho, he comido, he podido compartir con los hijos de la señora de acá, no sé, me ha servido mucho como para poder sentir el verdadero significado de la vida, de poder conocer las verdaderas realidades. Bueno, estamos aquí desde el martes, el martes comenzamos acá, llegamos y bueno, los cabros estuvieron bastante impactados con la condición en la que se encontraba la pieza y más bien gran parte de la casa. La verdad es que ha sido muy agradable estar acá con esta familia porque nos han acogido súper bien y bueno, hemos podido trabajar bastante bien, hemos estado muy avanzados, por lo que vamos a poder avanzar más, vamos a poder trabajar más parte de la casa de lo que nos teníamos propuesto. Así que yo por lo menos me encuentro muy contento con esto, yo sé que ellos también. Este sábado 6 de junio los jóvenes finalizan sus trabajos voluntarios, un trabajo que va en directo beneficio de las familias más vulnerables de nuestra comuna.